¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olvay y en este episodio vamos a ver un plugin, un generador de audio que se llama Direct Wave Sampler. Este es especial, es distinto a los otros que hemos visto, es diferente a MiniSynth, es diferente a SuperSaw y a GMS. ¿Por qué? Porque Direct Wave es una de esas cosas que son muy fáciles de utilizar pero que de repente pueden causar confusión porque si lo insertas así nada más y no seleccionas un preset, esto no genera ningún sonido. Eso es porque Direct Wave Sampler es eso, un sampler, es decir, reproduce grabaciones, reproduce samples de algo que ya se haya hecho. Esto significa que no es posible crear sonido de la nada como con otros sintetizadores donde seleccionamos una forma de onda y la podemos transformar. Aquí solamente podemos trabajar con grabaciones. Ahora, esto tiene una utilidad en específico y es que vamos a cargar uno de los presets que haya por aquí. Por ejemplo, guitarra, podemos cargar también teclados. Y es que esto funciona muy muy bien cuando se trata de instrumentos acústicos, por ejemplo, trompetas, ensamble de cuerdas, violines, pianos, órganos, bajos acústicos, etc. Es muy muy útil para ese tipo de sonidos. Los otros son más sintéticos, son sintetizadores y este lo podemos utilizar más para eso, para esos sonidos que son orgánicos, que son reales. Vamos a escuchar este. Ok, es el sonido de una guitarra. Así que vamos a ir analizando con este sonido de ejemplo todas las pestañas y qué es lo que hacen una por una. La primera pestaña es la del sample en sí. Aquí podemos cambiar algunas de las propiedades, como por ejemplo el pitch. Podemos subirle hasta dos octavas. O podemos bajarle también. Podemos cambiar ligeramente la afinación. Hasta un semitono hacia arriba y un semitono hacia abajo. Esto, si ustedes lo automatizan, lo graban en una automatización, pueden darle cierta expresividad al sonido. Por ejemplo, no es lo mismo hacer esto. Que hacer esto. Ok, pueden hacer ese tipo de grabaciones. Luego tenemos aquí una envolvente de volumen, que esto ya lo hemos visto. Podemos cambiar un poquito el ataque. El tiempo de caída. El sustain. El release. Y también tenemos un slide time. El slide time lo que nos permite hacer es que se desplace la tonalidad o la frecuencia entre una nota y otra. Muy bien. Luego tenemos este botón, que es el botón de loop. Como esta es una grabación, significa que después de cierto tiempo, si yo toco el sonido. Dejo la nota primida y luego deja de sonar, porque no tenemos una grabación infinita, sino que reproduce hasta el final de la grabación y luego el sonido se apaga. Muy bien. Y si le damos loop, va a estar reproduciendo la última porción de esa grabación. Para que no nos demos como que cuenta del todo de que ahí se estará sosteniendo esa repetición, dependiendo de lo que tengamos en la envolvente de volumen. Luego tenemos este que es el de reversa. El de reversa anula el botón de loop, no importa si está apagado, sino que lo va a reproducir en reversa. Y simplemente llegando al final, que en este caso como está en reversa sería el inicio de la grabación, ya no lo volvemos a escuchar. Luego tenemos este que es el de legato. Legato lo que hace es que no importa si yo tengo slide time. Como se darán cuenta, el slide sucede independientemente de si las notas se tocan individuales o enlazadas. En cambio, cuando está el legato encendido, ese desplazamiento en el pitch solo sucede cuando las notas se enlazan. Separadas no, pero enlazadas sí. Eso es lo que hace el legato. Y luego tenemos el monofónico. Esto es que en este momento yo puedo hacer un acorde. Pero si yo pongo monofónico, solo puedo escuchar una nota al mismo tiempo. Muy bien, eso es lo que hacen todas estas pestañas. Vamos a ver la que sigue. La siguiente pestaña es la pestaña del filtro. Aquí como ya lo vimos, tenemos el corte del filtro, la resonancia. Aquí podemos seleccionar qué tipo de filtro queremos. También tenemos el keyboard tracking y velocity tracking. Los tipos de filtro es el low pass. También lo podemos dejar apagado si es que no queremos nada. Ahora vamos a encender el low pass. Cambiamos la resonancia. Tenemos el filtro también paso banda. Y un filtro paso alto. Luego tenemos los otros controles, que ya los hemos visto antes. Keyboard tracking, dependiendo de la posición de la tecla. El filtro se va moviendo. En cambio, si esto estuviera apagado. Hasta arriba cada vez lo escuchamos menos. Luego tenemos el velocity tracking. Es decir, el filtro va a reaccionar dependiendo del velocity de la nota. Pueden ver, conforme voy tocando más arriba. El filtro se está abriendo. Muy bien, eso es lo que hace velocity tracking. Ahora vamos a ver la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es la envolvente del filtro. Así que si yo tengo el filtro paso bajo, por ejemplo. Yo puedo seleccionar una envolvente. Y aquí selecciono la cantidad de ese envolvente que se va a estar aplicando. Puede ser en sentido positivo o negativo. Muy bien. Luego vamos a ver la siguiente pestaña, que también está relacionada con un envolvente. La siguiente pestaña es un envolvente de frecuencia. Esto es que simplemente va a estar cambiando el pitch, dependiendo de lo que yo ponga en este envolvente. Por ejemplo, yo puedo poner una envolvente positiva. De esta manera el pitch sube, llega hasta cierto punto y luego puede volver a bajar. Y va cayendo hasta el punto de sustain. Esto de repente puede funcionar para darle un poquito de expresividad al sonido. Por ejemplo, algo como esto. Muy bien. Esa es la envolvente de frecuencia. La última pestaña es de LFO. Y el LFO lo podemos seleccionar con diferentes destinos. De nueva cuenta, como vimos en el sintetizador anterior, tenemos tres modos distintos. El modo de hertz, de un disparo y sincronización del tempo. Podemos seleccionar aquí la velocidad, el tipo de forma de onda que va a estarse ejecutando, el ataque, la cantidad y cuál es el destino. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar otra vez frecuencia. Vamos a ponerle una cantidad fuerte. Para que sea claro lo que está haciendo. Ok, voy a dejar este bien arriba para que lo sigamos escuchando. Podemos poner un poquito de ataque. Para que no comience a aplicar el efecto de inmediato. Muy bien, tenemos el modo de one shot para que haga la vibración una sola vez. Y también sincronizar el tempo. Aquí seleccionamos las diferentes velocidades. Muy bien, y esas son todas las pestañas que tenemos acá. Son bastante simples. Realmente este, bueno, no es sintetizador, más bien este generador de audio. Este instrumento es uno de los más fáciles de utilizar. Porque la gran mayoría de las veces lo único que tenemos que hacer es seleccionar algunos de los sonidos que estén por aquí. Y luego nos ponemos a tocar. No hay mucho más que hacer. A menos que a veces quieran modificarlo un poquito. Sobre todo en la envolvente de volumen. Vamos a suponer que, por ejemplo, tengo de nueva cuenta la guitarra. Y si se dan cuenta, así tal y como la carga. Se corta muy de golpe en cuanto a la suelta. Entonces ahí podríamos tal vez ajustar un poquito el release. Ok, solamente es como para. Ajustar el sonido más a nuestro gusto. Espero que les haya gustado este tutorial. Si fue así, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Porque si no lo hacen, es como si no estuvieran suscritos. Y se van a perder el último instrumento. El último instrumento se llama Transistor Bass. Y después de eso vamos a ver algunas cosas interesantes. Como, por ejemplo, cómo agregar nuevos samples a nuestro programa de FL Studio Mobile. También, por último, si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones. Se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde está toda la información de mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio. Mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.